La muerte se hizo presente en una carretera de China donde se cobró la vida de varias personas. Como consecuencia de la densa niebla, 56 vehículos estrellaron violentamente en la Interestatal 70 a la oeste de China, matando a 8 personas y dejando heridas a 19 más. Según las autoridades, debido a las condiciones del clima, un conductor de un camión chocó con otro en sentido contrario, ocasionando un efecto dominó en toda la carretera. Por culpa de este accidente, el tráfico estuvo quieto por más de 10 horas, lo que generó un caos vehicular de grandes proporciones.